A continuación vamos a dar inicio a las actividades de puesta a cero en los servidores de la OMP con la finalidad de eliminar cualquier información que haya quedado almacenada como resultado de las pruebas que hemos venido realizando y de esta manera estar listos para recibir los resultados del proceso electoral que se realizará el día de hoy. La base legal está dada por la resolución número 3-2023-JNE que aprueba el cronograma. La base legal está dada por la resolución número 3-2123-JNE La base legal está dada por la resolución número 1-2023-JNE que aprueba el cronograma. La base legal está dada por la resolución número 3-2123-JNE Gracias por ver el video. 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 Esta información también puede ser accedida por los equipos del centro de cómputo, donde se van a procesar los datos registrados en las actas. De los servidores principales se consolida la información que ha sido procesada y es la que se publica en la página web de resultados. Para la transmisión de información, ya sea desde los centros de digitalización hacia los centros de datos principales o desde los centros de digitalización, se utiliza una red privada. Una red privada que es de uso exclusivo de la OMP. Por definición, esta red privada es una red cuyos enlaces de comunicación se encuentran encriptados con la finalidad que la información que viaja a través de ellos pueda ser interceptada o modificada. Ya entrando en más detalles sobre el procesamiento de las actas electorales, como les había comentado, en los centros de digitalización de las ORCs se digitalizan las actas electorales. Esto se realiza en tres etapas. La primera etapa, en la etapa de preparación, las actas se ordenan, se verifica que estas no estén dobladas porque podrían ocasionar que se atraquen en el escáner. Luego, son digitalizadas haciendo uso de un escáner y finalmente pasan por un primer control de calidad donde, entre otras cosas, se verifica que la información de las actas, de las imágenes, sea completamente nítida y que todos los datos puedan apreciarse claramente. Luego, estas actas son transmitidas hacia el centro de cómputo para ser procesadas. En el centro de cómputo son digitadas hasta en dos oportunidades. Si ambas digitaciones coinciden, esta información es almacenada. Luego, hay un segundo control de calidad donde se verifica que los datos que han sido registrados estén de acuerdo a los datos que figuran en las actas y finalmente estas actas son clasificadas. Aquella acta que tenga algún tipo de incidente, por ejemplo, un error material, es enviada al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la respectiva resolución de cómo debe ser tratada y aquellas que no tienen ningún inconveniente ya son almacenadas. A continuación, daremos inicio a la lectura de las actividades que realizaremos como parte de este evento de puesta cero. De ocho a ocho y media, uno, realizaremos la ejecución del programa de verificación del software electoral y emisión de reportes a través del sistema de cómputo de resultados SCORE. Dos, la ejecución de la puesta cero en los servidores de OMPE y emisión de reportes a través del sistema de cómputo de resultados SCORE. Y a partir de las ocho y media, terminando este evento, podremos bajar hacia el centro de cómputo para seguir las actividades que se realizarán en él. En este centro de cómputo se realizará, uno, la ejecución de puesta cero en los servidores del centro de cómputo a través del SCORE también. Dos, la transmisión de la puesta cero del centro de cómputo a través del SCORE. Y finalmente, número tres, firma del acta de puesta cero en los servidores de OMPE y los reportes, por los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y la OMPE, así como los personeros técnicos que estén presentes. A continuación, yo los dejo con el señor Teófilo Guacharaqui, quien me ayudará con las actividades de la puesta cero. Muchísimas gracias. Bueno, días con todos. Vamos a dar inicio a la ejecución del programa de verificación de versión, el cual nos va a permitir identificar el código de versión en todos aquellos equipos donde se ha instalado el software electoral. Ahí en pantalla ustedes pueden ver el código de versión del software electoral y la fecha de auditoría. Vamos a dar inicio a la ejecución del programa de verificación de versión. Vamos a identificar los equipos que estén conectados al servidor principal donde se ha instalado el software electoral. Realizamos la puesta cero. Identificamos los equipos que están conectados. Como podemos ver, los equipos que están conectados al servidor principal cuentan con el mismo código de versión de la última versión del software desplegado. Vamos a proceder en el primer reporte. Ahora vamos a identificar a los equipos que estén conectados al servidor de backup. Procedemos a identificar los equipos que están conectados. Como podemos ver, en el equipo que está conectado al servidor de backup donde se ha instalado el software electoral, cuenta con el último código de versión del software desplegado. Vamos a decirle, vamos a identificar los equipos que están conectados al servidor del software. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por último vamos a identificar los equipos que estén conectados al servidor web. Procedemos a realizar la apuesta cero. Identificamos los equipos que estén conectados. Como podemos ver, en el equipo que está conectado al servidor web donde se ha instalado el software electoral, cuenta también con el último código de versión del software desplegado. Hemos concluido con la ejecución del programa de verifica versión. Continuando con el programa, vamos a proceder a realizar la apuesta cero en los servidores Nación. Gracias. Vamos a proceder a realizar la apuesta cero en los servidores Nación. Vamos a dar inicio a realizar la apuesta cero en el servidor principal. La apuesta cero nos va a permitir eliminar cualquier registro que haya quedado producto de las pruebas realizadas e inicializará los valores en cero en los tres módulos de procesamiento. Como podemos ver, en los módulos de procesamiento los valores están en cero. Procedemos con la impresión del reporte. Continuamos con el servidor de backup. Vamos a dar inicio a la apuesta cero en el servidor de backup. El software también está eliminando cualquier registro que haya quedado producto de las pruebas. Podemos ver que en el servidor de backup, en los tres módulos de procesamiento, los valores están inicializados en cero. Presenta una... ... ... ... ... ... Por último, vamos a realizar la puesta cero en el servidor web. El software electoral está eliminando cualquier registro que haya quedado producto de las pruebas realizadas. Podemos ver también que los valores están inicializados en cero en los tres módulos de procesamiento. Y con esto hemos concluido con la puesta cero en los servidores Nación. A través del siguiente módulo vamos a poder hacer seguimiento a la puesta cero del centro de cómputo. Gracias. Gracias. Se invitan a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de Identificación en Estado Civil, así como al personero legal, acompañar al gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral al primer piso de nuestra sede central para el desarrollo de la puesta cero en el centro de cómputo. Luego de esta actividad esperamos su retorno para la firma del acta del puesta cero. Gracias. 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 Gracias.